Una noche más aquí acompañando el alcoholímetro con el delegado de tránsito ¿Cómo va funcionando este alcoholímetro el día de hoy? ¿Cuántos llevamos? Bueno, buenas noches, ya que como tú sabes, cada otro día colocamos el alcoholímetro en diferentes puntos de la ciudad Hoy nos tocó aquí en la avenida Plateros, de hombres ilustres, donde es unas vías de bastante circulación Hoy nos tocó este fin de semana colocarlo aquí, decirte que ahorita van nueve conductores que han resultado positivos Y cuatro que también han resultado negativos, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que el parámetro que tiene el alcoholímetro de 0.8 hacia abajo tienen la tolerancia y pueden retirarse Entonces eso habla bien de que hay también conductores responsables y también conductores irresponsables Como en el caso de los nueve que han resultado positivos Ahora, los que salen negativos en el caso de que, bueno, no traen aliento, no merita la detención Pues hay unos que hasta se molestan, es la falta de cultura, ¿no? O sea, ¿por qué se molestan? Efectivamente, yo pienso que deben de entender que es por seguridad de todos, todos los ciudadanos Para evitar accidentes posteriores con las personas que andan alcoholizadas Es por eso que les pedimos su comprensión, para que la persona que va bien, pues si anda bien no hay ningún problema Se le entrega su mismo, su ticket, en el cual salió, salió 0.3, 0.4, hasta 0.8, eso es lo, hacia abajo Es lo que nos tiene permitido el aparato alcoholímetro Tú bien sabes que ese aparato está calibrado, cada 15 días, cada mes lo llevamos a calibrar al sector salud Para que lo estén checando constantemente, entonces eso no puede fallar, no puede fallar ni esto, ni lo podemos manipular Entonces, es un aparato muy seguro Ahora, ¿hay alguna gente que nos ha cuestionado que por qué no hacen un operativo contra las motos? Que ya hay muchos que andan sin casco Sí, sé que efectivamente hemos descuidado un poco este tema de la seguridad de los motociclistas Y hemos visto que también tenemos bastantes accidentes de los motociclistas Ahorita quiero decirte que terminando la feria de Zacatecas, tú sabes que siempre mandamos gente a la ciudad de Zacatecas Para el apodo de las ferias nacionales del estado de Zacatecas Pero terminando, cumpliendo estas, vamos a implementar el operativo de motociclistas seguro Ok, para que después no se quejen y ya no añoriqueando que los agarraron y que esto y que lo otro Viene fuerte contra los motociclistas La recomendación es únicamente que utilicen su equipo de seguridad No causa ninguna molestia Porque es el equipo de seguridad que debemos llevar y que en algunos casos puede salvarnos la vida ¿Claro es un equipo de seguridad que se fundó enmetros de las fuerzas? Gracias por ver el equipo de seguridad